La cifra de muertos por las severas inundaciones y deslizamientos de tierra en la capital de Indonesia, Jakarta, subió a 21, mientras que al menos 30.000 personas fueron evacuadas. El gobernador de Jakarta, Anies Baswydan, indicó que en estos momentos los esfuerzos se enfocan en evacuar a los residentes que sufrieron a causa de las inundaciones, que siguieron a lluvias torrenciales del martes por la noche al miércoles por la mañana. Señaló que se desplegaron unos 120.000 oficiales para ayudar a las víctimas por la inundación en la capital, que se ha cobrado la vida de 21 personas. Según los reportes de las autoridades, las víctimas mortales perdieron la vida por diversas causas o fenómenos como descargas eléctricas, hipotermia y accidentes vinculados a las inundaciones y los deslizamientos de tierra. El gobernador de Jakarta dispuso que todas las oficinas gubernamentales y escuelas estuvieran listas para servir como refugios para los evacuados. Enfatizó en la necesidad de cuidar la seguridad vial y preparar rutas alternativas para el transporte público afectado por las inundaciones. Basguidan priorizó vías aéreas en el este de la ciudad para la evacuación de los damnificados. Según dijo, 3.535 personas estaban evacuadas en refugios temporales al oeste de Jakarta, 888 en el norte y 310 en el centro. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia cifró la intensidad de las lluvias en la víspera de Año Nuevo en 377 milímetros, las más abundantes desde 2007, cuando las precipitaciones alcanzaron los 340 milímetros.